Puedes decir lo que quieras, pero arrodíllate, que estás frente al verdadero rey de África. Lastimosamente, no sabes a quién te diriges. Solo por eso no me lo tomaré personal. Pero para arreglar eso, te voy a contar un cuento. Había una vez un niño que siempre fue despreciado por su rebeldía. Sí, era solo eso, un niño no preparado para el menosprecio, de un mundo demasiado ocupado en su propia miseria como para darse cuenta. En un intento torcido de corrección, lo arrojaron, lo encerraron con bestias salvajes. ¿Y qué creen? Estas criaturas eran más grandes, más crueles, verdaderos monstruos en comparación. Ah, pero ahí, en esa oscuridad, ese pequeño descubrió algo, algo brillante. Aprendió el arte de lidiar con perdedores y bastardos, una habilidad invaluable, ¿no crees? Comenzó como el débil, pero ¿cómo creció? Creció para aplastar a todos los que se atreven a cruzarse en su camino. Algunos lo llaman elegán, otros lo conocen como el Joker, el villano con un séquito de seguidores. Todos ellos tan sedientos de un nuevo héroe, como yo de anarquía. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Un pretencioso tratando de desafiar al verdadero terror de esta región. Un perdedor que piensa que puede hacer lo que quisiese en mi territorio. ¡Qué estúpido eres, conejito de Pascua! Si crees que contándome tu pasado lograrás tener piedad de mí, estás muy equivocado. Tú eres el terror de este lugar, y yo el terror de todo el mundo. No ha existido alguien capaz de derrotarme, y dudo que un payaso demencial lo pueda lograr. Ah, la demencia. Ese delicado velo entre la genialidad y la locura. ¿No es cierto? Pero, ¿quién decide qué es qué? Verás, la cordura es tan subjetiva. Tú podrías estar sumergido hasta el cuello en tu propia locura. Pero nunca lo verás, porque eres parte de esa sociedad, que solo se empeña en observar la paja en el ojo ajeno. El egocentrismo te aleja de las únicas verdades que importan. Como aquella voz que está susurrándote al oído, ¿la oyes? Te dice que finalmente te has topado con tu verdadero desafío. Termina ya con ese discurso barato. Sé que en el fondo sientes miedo por tenerme cerca, babygan. Demuéstrame de qué estás hecho. Aventus. Los mejores momentos. Es el duelo que parecía imposible hacerse realidad, considerado el PVP más grande de todos los tiempos, por el contexto, por las historias de fondo, por las acusaciones, y por el momento inédito. Witte 444 vs. Elegant, es para muchos el PVP que podría romper el Free Fire. Ya no hay nada que lo detenga, se viene un duelo de gigantes, y esto tiene un trasfondo muy oculto. Muchos comentarios describen que nuestra región está en su mejor momento. También queremos saber, qué tan importante es nuestra región ante los ojos del mundo en la actualidad. Y si es verdad que la TAM estaría iniciando una conquista a todas las regiones. Vamos a responder todas las incógnitas, pero para eso, hemos hecho un esfuerzo, en nuestro momento más esquizofrénico, contratamos al lobo y la capibara. Ellos nos ayudaron a derribar a este alienígena, así le robamos esta máquina del tiempo a la cual se pretendía subir. Ahora que tenemos este aparato espacial, lo vamos a utilizar para viajar a diferentes líneas temporales, al pasado y al futuro, hay muchas preguntas que responder. Súbete que ahora comenzamos el viaje. Witte tiene el nivel suficiente para derrotar a Elegant. Cuando Elegant derrotó a L.D. Sin, le ganó al mejor jugador del mundo que ha demostrado que no usa nada ilegal. Ahora la figura es muy diferente con Witte 444, porque el africano tiene una fama más oscura que el mismo Elegant. Tranquilamente podemos comparar a esto, como la lucha de dos fuerzas casi iguales, pero como queremos tener mejor claridad sobre el tema, estamos aquí en el día que por única vez Witte se enfrentó a nuestra región. No vamos a profundizar en este PvP, porque ya todos sabemos lo que pasó. La razón de llegar a este día es para recoger una conclusión importante. Witte 444 juega sin reglas éticas, es decir que no tiene respeto a sus rivales, y no solo lo demostró en ese PvP, es algo que lo caracteriza, apuntando también que la cuenta que usó este día fue baneada. Por todo el historial, una victoria de Witte no debería sorprender a nadie, estoy seguro que será el PvP más difícil al que Elegant se enfrentará. El africano se juzgará su prestigio a nivel mundial, y es casi seguro que hará lo que tenga que hacer para cuidar ese prestigio. Si Elegant pierde, es el fin de su reinado. Si Elegant cae derrotado contra el rey de África, sería la oportunidad perdida más grande de su carrera. Hoy en día más allá de los comentarios negativos en su contra, el mexicano es el personaje que más gente mueve en el Free Fire. Y muchas de esas personas se sienten atraídas solo por el morbo. Es decir que muchos llenan los directos, porque solo quisieran ver la caída de Elegant. Una derrota marcaría un declive en los números que maneja. Es muy difícil que un solo PvP sea el fin de un jugador, a menos que el PvP termine en algo extraordinario y polémico. Lo realista es que sería la oportunidad más grande que perdería en toda su carrera. Luego de una posible derrota, claramente el show tendrá que continuar. De esta manera se podría construir una revancha, y aquí se va a desatar un gran problema. Hay una gran posibilidad que todo termine mal, y si esto sucede, Witte podría retirarse de la región sin dar revancha. Esto solo causaría mucha burla sobre Elegant, recordando que el mismo Elegant nunca da revancha, para humillar más a sus rivales. Ahora que vendrá la verdadera escuadra de Witte, todos tenemos una duda generalizada, estos jugadores que llegarán activarán todos sus poderes para ganar, o son jugadores limpios. Revisando brevemente el pasado de Moro y Siblus, nos dimos cuenta que también son jugadores polémicos en sus regiones. El duelo 4 vs 4 será muy parejo, pero tenemos dos significativas ventajas. La coordinación que manejan Royce, Linox, y Lilbo, es la diferencia a favor de nosotros. Otra ventaja o diferencia es que en las regiones de nuestros rivales, no entrenan 4 vs 4 a UMP. En cambio nosotros tenemos mucha experiencia. Es claro que ya derrotamos a Vincenzo y dos hackers, pero también es cierto, que no sabemos si ahora nos tocará enfrentarnos a tres hackers camuflados. De cualquier forma que vengan nuestros rivales, nuestros jugadores tienen como defenderse, porque también vienen pegando todo rojo. Y si por alguna razón perdemos, aquí la revancha es más probable que suceda. ¿Qué importancia tiene hoy la TAM a los ojos del mundo? Para responder esta pregunta nos vamos a quedar en el presente. Los que seguimos de cerca la competencia, pensábamos que solo en nuestros sueños ocurriría lo que hoy está sucediendo. Más allá de Celica, tener la visita de las leyendas a nuestra región, en el fondo también es por todos ustedes, que son los espectadores activos de la comunidad. Sin tocar las polémicas, que nuestra región sea el escenario donde caen derrotadas las leyendas del Free Fire, hace que nuestra región esté ganando mucho prestigio en el mundo. Por eso es posible la conquista de la TAM a las regiones de Europa o Asia, porque al parecer esto solo es el comienzo de una nueva gran rivalidad. En el fondo todos queremos volver a vivir las mejores épocas del Free Fire en el 2020, cuando parecía que todos los grandes eventos eran posibles. El presente se va apareciendo más al pasado, por esto te invito a suscribirte, para no saltarte en el tiempo ninguna novedad. Comenta. Esto fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente, capítulo. Demuéstrame de que estás hecho payaso infeliz. ¿Te consideras valiente? ¿Entonces por qué no viniste solo? ¿Acaso necesitas que esos patéticos bastardos te protejan? Eres todo un chiste, L-Gang, a ti tampoco te veo aquí solo. Está bien que no los subestimes, no tengo la menor duda de que cualquiera de ellos podría aplastarte. También estoy seguro de que, si lo pidiera, se marcharían y me dejarían enfrentar esto solo. Pero tú, en cambio, tienes a tus fieles perros guardianes, listos para protegerte. Sin embargo, al final del día, todos ustedes caerán ante el poder de mis propias manos. Deja de fanfarronear, imbécil, que yo sé toda tu verdad. Sé que eres un hacker infiltrado. Alguien que engaña a todos haciéndoles creer que eres un guerrero nato. Pero por tus venas corre una gran mentira. Eres parte de la basura de este mundo. ¿Y ahora qué? ¿Eres el guerrero más puro y honesto de todos? ¡Qué farsa tan patética! Ya no pertenezco a ese pasado oscuro. Pero eso no quiere decir que soy un guerrero bondadoso. Llegué aquí para conquistar tu región y no importa cuántos payasos se pongan en mi camino. Pensaron que me habían derrotado, pero ya está aquí el verdadero rey de las tinieblas. Te doy tiempo para escapar, maldito hablador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!